SINXPIRATION SINXPIRATION presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine, y que le motiven la búsqueda de la verdad. En las iglesias sabéis que hablamos mucho acerca de cómo hacer la obra de Dios. Es normal, ¿no? Siempre hablamos de este tipo de temas, y esto es lo que tenemos que hacer. Pero hoy quiero hablar de algo diferente, no quiero hablar de cómo hacer la obra de Dios, sino que quiero hablar de todo lo contrario, ¿cómo hacer la obra de Satanás? Aquí hay una escritura, en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11, que dice, es para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. ¿Ese qué significa? Oiga, básicamente que estamos en una guerra espiritual contra un enemigo invisible. Eso es lo que nos cuenta la Biblia. Y en cualquier guerra es bueno estudiar cómo funciona el enemigo, cómo piensa, cómo actúa, porque si estamos en guerra contra él, tenemos que saber cuáles son las artimañas de Satanás. Y al igual que Dios, la obra de Dios casi siempre, Dios elige hacerlo a través de los humanos. La obra de Satanás también lo hace, principalmente a través de los humanos. Y una de las principales maneras en que Satanás trabaja, que yo he visto a lo largo de mi vida, es precisamente lo que vamos a hablar hoy, los chismes. Entonces, lo que vamos, realmente hablo de cómo hacer la obra de Satanás, en realidad, cómo no hacer la obra de Satanás, más bien sería, cómo no hacer la obra de Satanás. Porque yo creo que los chismes es una manera principal en que Satanás trabaja hoy día. Y vamos a mirar primero Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. La segunda parte del versículo dice, ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba día y noche delante de nuestro Dios. ¿Veis lo que significa, lo que podemos captar de este versículo? Que Satanás es el acusador de los hermanos. Imaginaros, imaginaros lo que dice, el que acusaba día y noche delante de nuestro Dios, que Satanás nos acusa. Imagínate, Satanás que se presenta delante de Dios y dice, mira Dios, mira lo que ha hecho él. ¿Sabes lo que hizo ella por allí? Oh, mira esto Dios. Oh, mira, mira, mira esto. Mira. ¿Satanás hace esto según la Biblia? ¿Satanás es un chismoso? ¿Lo veis? Por supuesto a Dios no le convence de nada sus chismes, pero desgraciadamente muchas veces a nosotros sí que nos convence Satanás con sus chismes. ¿Cuál era el primer chisme de todos? Según sabemos en la historia, lo que aparece en el mismo jardín de Edén, el primer chisme de todos. Decía, oh, Dios ha dicho esto de verdad, que no podéis comer de esa fruta del árbol. Es verdad. Oh, ¿qué dices? Y Eva, sí, no podemos ni siquiera tocarlo. Esto ya lo exageraba. Y Satanás decía, no, no, es verdad, no te crees, es de Dios, no te fías de él. Era un chismoso. ¿Satanás es el primer chismoso que hay? Proverbios 18, versículo 8, mira lo que dice esto, es muy interesante esto. Dice, los chismes son deliciosos manjares, manjares, no sé, manjares. Son deliciosos manjares, penetran hasta lo más íntimo del ser. ¿Por qué nos enganchan tanto los chismes? Porque son atractivos, son atractivos, no podemos resistir los chismes. Nuestra naturaleza carnal nos atrae a los chismes, a las historias, a ver qué ha hecho aquel, qué ha hecho aquel, ya qué ha pasado allí. Y Satanás utiliza esas cosas para sembrar discordia, negativismo, desconfianza, todas esas cosas entre el pueblo de Dios. Y lo hace mediante los chismes de la gente. Los chismes son veneno mortal para el alma, es veneno. Y así es como Satanás puede utilizarte a ti para hacer su obra. Y puedes decir, ¿qué dices? Satanás no me usa a mí, yo soy cristiano, ¿cómo Satanás me puede utilizar? Vamos a ver algo muy interesante en Mateo 16, Mateo capítulo 16, versículos 13 a 17. Este es un episodio muy conocido. Dice, cuando llegó a la región de Cesárea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es como decir, ¿qué chismes andan por allí acerca de mí? Le respondieron, unos dice que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. Ya se ve que estaban hablando todos de Jesús allí detrás de sus espaldas. Y luego Jesús dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. en donde aquí vemos que Dios mismo influyó a Pedro para poder hacer esta confesión. Dios mismo le había influido a Pedro, él había recibido esto del Espíritu Santo de que Jesús era el Hijo de Dios. Pero mira ahora, solo un par de versículos más adelante es la siguiente cosa que nos cuenta Mateo en su libro en capítulo 16 versículos 21 a 23. Dice, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y a sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y los maestros de la ley y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitará. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, ¿quieres hacerme tropezar? Y a veces nosotros pensamos, oh, pero qué malo, qué mala manera de tratar al pobre Pedro. el Jesús, pero Jesús sabía que Pedro había sido influido en aquel momento por Satanás, pero lo veis que es lo más interesante de esto, de que este pasa justo después de aquellos otros versículos que dice que Pedro fue directamente utilizado por Dios, directamente influenciado por Dios. Eso significa que en un momento Satanás puede influirnos, en otro momento Dios puede influirnos o al revés, le pasó a Pedro y nos puede pasar a nosotros. En cualquier momento, cualquier cosa, yo puedo estar allí aquí dando un sermón y en un momento me sale algo de Dios tan profundo y toca a la gente y luego en el siguiente momento me sale algo del Satanás y hiere a la gente o algo así. Podemos ser utilizados tan fácilmente de un lado o de otro de la misma forma que el Espíritu Santo nos pone ideas en la cabeza y pensamientos en el corazón también Satanás lo puede hacer. Nuestros pensamientos pueden venir de varios sitios, tus pensamientos pueden venir de tú mismo, pueden venir de otras personas, pueden venir de Dios y pueden venir de Satanás y cuando digo Dios y Satanás también significa Dios y los suyos ángeles, por ejemplo, Satanás, los demonios, todo eso, hay toda una gente allí en el mundo de los espíritus, vete a saber de dónde vienen tus pensamientos, de cualquier parte pueden venir. Tú piensas que tus pensamientos son tuyos, pero no es verdad sabéis que hasta los psicólogos ateos reconocen que realmente muy pocos pensamientos nuestros son originales de nosotros. Es muy interesante esto. Por eso dice la Biblia aquí en 2 Corintios 10 versículos 3 a 5 dice aunque vivimos en el mundo no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Qué imbécil es aquel? Fuera de mi mente fuera de mi mente pensamiento inmundo eso es lo que tenemos que hacer cuando cuando te viene un pensamiento malo échalo este pensamiento no es mío fuera de aquí eso es lo que nos dice que tenemos que hacer llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo no solo nuestras acciones no solo lo que decimos sino incluso lo que pensamos porque todo pecado empieza en la mente todo empieza por un pensamiento y de los pensamientos vienen toda la maldad que luego sale de nosotros y salen por supuesto los chismes en Mateo capítulo 12 versículos 33 a 37 mira lo que dice si tenéis un buen árbol su fruto es bueno si tenéis un mal árbol su fruto es malo al árbol se le reconoce por su fruto cámara de víboras está diciendo esto los fariseos cámara de víboras como podéis vosotros que sois malos decir algo bueno de la abundancia del corazón habla la boca el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón saca el bien pero el que es malo de su maldad saca el mal pero yo os digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado porque por tus palabras se te absorberá y por tus palabras se te condenará imaginaros que en el día del juicio tenemos que dar cuenta a Dios todo lo que hemos dicho incluso no solo todo lo que hemos hecho sino todo lo que hemos dicho que terrible y que vamos a ser condenados o absolvidos por las palabras que decimos y ese también la importancia de eso que dice de la abundancia del corazón habla la boca luego un poco más adelante en Mateo capítulo 5 15 digo Mateo 15 versículos 18 17 a 18 dice no os dais cuenta que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina el retrete pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona entonces allí estaba Jesús peleando como siempre con los fariseos allí y él decía no es tan importante lo que comemos ni todo esto tenemos que tener mucho más cuidado de lo que sale de la boca y no lo que entra porque las palabras que decimos muestra la maldad del corazón son de suma importancia nuestras palabras tengo allí en el internet en Singspiration una serie que se llama El poder de las palabras lo grabé ya hace un montón de años ya es antiguo pero es muy 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 fuerte eso para mí es algo súper súper importante y son cuatro partes y os para no estar yo cuatro horas aquí hablando de ese tema este tiene mucho que ver con todo esto del chisme de los chismes porque este explica por qué tus palabras son tan importantes entonces es algo que recomiendo mucho que escucháis como añadido lo que voy a contar hoy el poder de las palabras yo estoy seguro de que si escucháis esto los cuatro que hay aquí y ponéis en práctica en vuestras vidas cambiará vuestras vidas de verdad porque cambiando vuestras palabras podéis cambiar vuestras vidas directamente y allí hablo porque aquí en Proverbios 18 versículo 21 dice en la lengua hay poder de vida y muerte quienes la aman comerán de su fruto y no es ninguna exageración es absolutamente verdad en la lengua hay poder de vida y muerte mira Adolf Hitler con sus palabras lo que convenció a todos allí los los alemanes ellos fueron convencidos por las palabras de Adolf Hitler de que los judíos no eran humanos eran como animales mira los de Isis como comen el coco a las personas para que van allí y se matan gente joven van con bombas y se matan se suicidan ¿cómo puede ser esto? porque alguien con sus palabras les han comido el coco es súper importante esto recordar esto en la lengua hay poder de vida y muerte y dice esto quienes la aman comerán de su fruto eso significa que vas a pisar cada palabra que dices vas a comer de tus palabras si tú pronuncias cosas buenas sobre tu vida y sobre las vidas de los demás vas a comer de los frutos de esto pero si hablas mal de la gente y de tu propia vida entonces vas a comer también los frutos de esto sabéis que Dios odia los chismes aquí en Proverbios capítulo 6 versículos 16 y 19 aquí lo dice claramente dice hay seis cosas que el Señor aborrece y siete que le son detestables los ojos que se enaltecen la lengua que miente las manos que derraman sangre inocente el corazón que máquina planes perversos los pies que corren a hacer lo malo el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos esos últimos dos hablan de los chismes el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos por sus palabras veis dos de los siete incluso hay el otro que dice la lengua que miente se puede incluir allí también se puede decir tres de estas siete cosas que Dios odia tiene que ver con el tema de los chismes aquí también en proverbios 16 versículo 28 dice el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos y es verdad esto imaginaros una amistad yo creo que bueno los que hemos vivido muchos años seguramente hemos visto esto estamos años y años y años cultivando una buena amistad y todo y alguien dice algo equivocado allí y allí se rompe la amistad en un minuto puedes destruir una amistad que llevas años y años para cultivar y por eso entonces chismear es un pecado Santiago capítulo 4 versículo 11 dice directamente un mandato de parte de Dios hermanos no habléis mal unos de otros directamente un mandato de Dios mandamiento hermanos no habléis mal unos de otros y luego Santiago capítulo 5 versículo 9 dice no os quejéis unos de otros hermanos para que no seáis juzgados el juez ya está la puerta para que no seáis juzgados y allí hemos visto que en el día del juicio otra vez vamos a ser juzgados por nuestras palabras luego en Romanos 14 tengo mucho muchas escrituras hoy hacemos un poco de zapping bíblico Romanos 14 versículos 10 a 13 dice tú entonces porque juzgas a tu hermano o tú porque lo menosprecias todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios está escrito tan cierto como que yo vivo dice el Señor ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios por tanto dejemos de juzgarnos unos a otros más bien proponeos no poner tropiezos ni obstáculos al hermano sabéis que tenemos diferentes capítulos en la biblia que podemos llamar por ejemplo tenemos nombres creo que es primero de corintios 13 que es el el capítulo del amor no sé si es primero de corintios 15 el capítulo de resurrección ahora no me acuerdo pero hay hay varios capítulos que llamamos ese es el capítulo de tal el otro es cuál pues hay un capítulo de la biblia que podemos hablar el capítulo de los chismes y es santiago capítulo 3 santiago capítulo 3 versículos 2 a 10 mira lo que pone es muy interesante esto primero de todo dice todos fallamos mucho y eso es algo para recordar todos fallamos mucho dice dice si alguien nunca falla en lo que dice es una persona perfecta capaz también de controlar todo su cuerpo cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan podemos controlar todo el animal fijaos también en los barcos a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo pero hace alarde de grandes hazañas imaginaos que gran bosque se incendia con tan pequeña chispa y sigue en el versículo 6 también la lengua es un fuego un mundo de maldad siendo uno de nuestros órganos contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno prende a su vez fuego a todo el curso de la vida el ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras de aves de reptiles y de bestias marinas pero nadie puede domar la lengua es un mal irrefrenable lleno de veneno mortal que exageraciones pero yo creo que no está exagerando esto nos parece que puede ser exagerado versículo 9 con la lengua bendecimos a nuestro señor y padre y con ella maldecimos a las personas criadas a imagen de dios de una misma boca salen bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así y podéis seguir leyendo en este tercer capítulo de Santiago porque habla más cosas también de ese tema hay un dicho famoso de Eleanor Roosevelt que pasan muchas estas cosas por internet y dice esto las mentes grandes hablan de ideas las mentes medianas hablan de eventos las mentes pequeñas hablan de los demás ¿lo crees o no? yo lo creo lo mal es que hay muchos mentes pequeñas en el mundo muchísimos ¿sabéis? ¿sabéis que está científicamente demostrado de dos tercios de toda comunicación humana es hablando de los demás? dos tercios 66% de todo lo que los humanos hablan es hablan de los demás de los otros humanos en una parte es normal porque Dios nos diseñó como seres sociales sociales entonces hay un dicho también que dice tenemos que tener al menos dos amigos un amigo para hablar con él y el otro para hablar de él pero entonces o sea no significa que cada vez que hables de alguien se puede entender como un chisme ¿no? cuando hablamos de chismes estamos hablando de hablar mal de las personas hablar de una forma que quita honor a alguien que menosprecia a alguien bueno muchas veces podemos saber nosotros mismos si pensamos en qué estamos diciendo a la gente qué estamos contando es algo bueno es algo que edifica o es algo que malo ¿cómo empiezan los chismes? la mayoría de los chismes empiezan con supuestos pecados o ofensas puntuales y más a menudo de malentendidos entre las personas típicamente no son cosas grandes a veces puede ser pero típicamente son cosas pequeñas alguien hace algo pequeño alguien mira la otra parte en lugar que mirarnos a nosotros alguien no nos saluda cualquier tontería y allí empiezan este habrá pensado no sé qué este no sé qué no sé cuánto y damos vueltas y vueltas y vueltas y empezamos a hablar este y vamos al otro ¿sabes qué? aquel no sé qué no sé cuánto y el otro sí es verdad y allí empieza en lugar que ir a la persona para corregirlo van a los demás para contar la historia y allí hay el fallo principal y cualquier situación donde se junta un grupo de personas es susceptible incluso las iglesias allí nosotros tenemos las células y siempre hablamos de la importancia de las células nosotros como iglesia creemos altamente en la importancia de tener células en la iglesia pero hay un lado oscuro de las células es que muchas veces nos juntamos para compartir decimos vamos a compartir y realmente acabamos compartiendo los pecados de los demás hay un hay un hay un broma que decimos la palabra cristiana para chismorear es compartir todo empieza como en la semilla esos chismes empiezan como en la semilla que crecen y cambian con el tiempo el crecimiento de la semilla de discordia es controlado directamente por Satanás quien se asegura de que las personas involucrados estén en el lugar equivocado en el momento equivocado para que se acelere la lucha entre hermanos a veces he hablado del tema del dinero por ejemplo y he dicho si Dios quiere si Dios quiere tráenos dinero a la iglesia por ejemplo y tú eres una persona que eres muy generoso y das mucho dinero a la iglesia entonces Dios mira a la congregación y dice bueno yo necesito que la iglesia tenga más dinero entonces yo voy a bendecir a tal persona porque si él da mucho dinero a la iglesia Dios va a bendecirla a él para que él pueda dar más a la iglesia ¿entendéis? de esta manera Dios busca a ver quién va a ser generoso y a él le bendice para que pueda ser más generoso con la obra de Dios de esta forma de trabajar Dios Satanás también trabaja si tú eres una persona que te acostumbras a hablar de la gente y quejar de este o el otro o el otro Satanás te va a elegir serás el elegido para hacer la obra de Satanás y Satanás mismo va a asegurar de que tú estás justo donde en el momento adecuado para escuchar algo o alguna cosa o esto o lo otro y como ajedrez como piezas de ajedrez los va a mover como piezas de ajedrez para estar en el sitio equivocado en el momento equivocado alguien dirá algo mal algún pastor por allí o cualquier persona en la iglesia dirá o hará algo y este está allí para verlo y entonces va a ir haciendo la obra de Satanás yo he visto esto tanto es increíble a mí me gusta muchas veces digo que es como mi hobby investigar fenómenos paranormales fantasmas monstruos todo tipo de milagros y cosas raras por allí todo tipo de creeme hay cosas muy raras en el mundo pero una de las cosas más sobrenatural que jamás he visto es la manera en que una persona a lo mejor es un poco complicado la persona a lo mejor es una persona dado para chismes y todo esto la cosa más sobrenatural es como esta persona está por arte de magia en el momento que no debería de estar en el sitio perfecto para oír algo que no debe oír satanás mismo les utilizan esas personas y mi pregunta es queréis ser utilizado por dios o queréis ser utilizado por satanás es increíble esto lo que lo que he visto a ver efesios 6 versículo 12 mira lo que dice eso es algo que tenemos que entender y tener en mente siempre dice porque nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra poderes contra autoridades contra potestades que dominan este mundo de tinieblas contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales también que tenemos cada vez que tenemos problema con una persona cristiana con una iglesia con cualquier cosa tenemos que recordar siempre que nuestros enemigos realmente no son las personas son satanás pedro decía a jesús que no yo te voy a proteger que no te no te van a no te preocupes no te van a crucificar yo te protegeré pensaba que estaba haciendo bien y estaba haciendo la obra de satanás y dios dijo apártate satanás pero no lo dijo a pedro dijo a quien estaba detrás de pedro en aquel momento lo veis y eso es lo que tenemos que tener en mente siempre cuando tratamos con las personas especialmente cuando tratamos con otros cristianos tenemos que tener en cuenta nuestro enemigo no son las personas ni las personas de allí de fuera ni nadie es siempre satanás tenemos que amar las personas odiar la obra de satanás yo he visto congregaciones enteras destruidos por semillas de satanás lo peor es cuando a veces incluso el mismo pastor o otros líderes de la congregación chismean también porque allí sí que está todo destrozado ya nadie es inmuno a este de chismear todos tenemos como digo somos seres sociales todos tenemos la facilidad para hablar mal de los demás es algo que está innato a nosotros que podemos hacer entonces que podemos hacer para quitar esta obra de satanás para asegurar de que satanás no puede trabajar con nosotros de esta manera primero de todo sería esto piensa antes de hablar cuántas personas conocéis que no piensan antes de hablar hablan y luego no tendría que haber dicho esto proverbios 10 versículo 19 dice el que mucho habla mucho hierra el que es sabio refrena su lengua una de las primeras cosas que me dijo el Espíritu Santo cuando era joven cuando todavía no creía ni siquiera en el Espíritu Santo ya era cristiano Dios ya me había hablado llamado ya había convertido a los 15 años pero no creía en el Espíritu Santo como una persona creía que era solamente el poder de Dios como electricidad o algo así en realidad son las dos cosas yo recuerdo una de las primeras cosas que el Espíritu Santo me dijo era yo lo entendía en inglés voy a traducir un poco en inglés al español de la manera que yo lo entendí sabio es el hombre que cierra el pico wise is the man that keepeth his gob shot y tenía problemas con personas y todo eso y el Espíritu Santo me dijo cállate de esta manera y solo era mucho tiempo después que me di cuenta que estaba en la Biblia esto o sea me estaba hablando yo entendí escuché del Espíritu Santo este versículo de la Biblia antes de haber leído por primera vez este versículo y es esto el que es sabio refrena su lengua wise is the man that keepeth his gob shot proverbios 17 28 también dice algo así mira este dice hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio se le considera prudente si cierra la boca si tus palabras no van a edificar a nadie cállate eso es lo que dice la Biblia Salmos 141 versículo 3 este es un muy buen oración para nosotros decir Señor ponme en la boca un centinela un guardián a la puerta de mis labios es muy bueno esto para orar a Dios para nosotros para todos vale ese sería el primero entonces piensa antes de hablar la segunda cosa que podemos hacer es esto número dos sería cubre tu hermano cubre tu hermano que significa esto Galatas capítulo 6 versículos 1 2 dice esto hermanos si alguien es sorprendido en pecado vosotros que sois espirituales debéis restaurarlo con una actitud humilde pero que cada cual tenga cuidado porque también puede ser tentado ayudaros unos a otros a llevar las cargas y así cumpliréis la ley de Cristo tenemos que ayudarnos los unos a los otros si alguien cae si alguien peca si alguien hace algo malo no tenemos que decir oh mira sabes que ha hecho él mira esto no hay que ayudarle en humildad ayúdale proverbios capítulo 17 versículo 9 dice el que perdona la ofensa cultiva el amor el que insiste en la ofensa divide a los amigos y de verdad yo me he asombrado a veces en la vida me he asombrado con con personas cristianas que llevan años y casi prácticamente años con una tontería alguien ha dicho una tontería o hecho una tontería pero este pero este sabes que lo que hizo esto y tal y tal y lo dan vueltas durante años no hablo de cosas grandes hablo de cosas pequeñas y dan vueltas años y años y años para una tontería es a veces bueno me hace querer quitar el pelo por eso ya no tengo frustración ves se me va se me va el pelo por frustración primero de corintios no primero de pedro primero de pedro capítulo 4 y versículo 8 dice sobre todo amaos los unos a los otros profundamente porque el amor cubre multitud de pecados entonces amaos los unos a los otros profundamente porque el amor cubre multitud de pecados que significa esto de que el amor cubre los pecados tenemos que tener cuidado con eso porque lo que no significa es que debemos de guardar el secreto si alguien se mantiene en pecados terribles y está haciendo daño a sí mismo y a los demás en este caso hay que pararlo no hay que decir bueno no importa voy a ser cristiano voy a ser la biblia dice dichoso es el que mantiene la paz entonces me callo aunque veo maldad allí eso no no significa esto sabéis que durante años la iglesia católica cubrían la pedofilia de las curas durante años y años y años y años y sólo era en el año 2002 que salió a la luz de forma grande los investigadores investigaron esto y salió a la luz una súper mega conspiración de cubrimiento de pecados y de parte de la iglesia católica salieron que ellos estimaron que 6% de todas las curas católicas del mundo entero son pedófilos practicantes pedófilos practicantes 6% eso los investigadores investigaron esto y descubrieron esto de la iglesia católica era un súper escándalo mega escándalo hay una película acerca de esto que se llama Spotlight os lo recomiendo para ver la historia de cómo salió a la luz todo esto pero ellos decían los propios personas católicos las autoridades que cubrían esas cosas ellos creían que estaban cumpliendo con primero de Pedro 4.8 el amor cubre multitud de pecados pero este no era el amor no tenemos que dejar que pase el mal allí no es esto entonces qué significa esto qué significa esto del amor cubre multitud de pecados significa que si no tiene importancia olvídate de ello olvídate nadie es perfecto hemos leído ya la biblia dice todos caímos todos hacemos malo nadie es perfecto esta persona o aquella ha hecho esto aquello sabes que ha hecho esto sabes que ha pasado allí o sabes que este el otro el otro y qué qué más da y a mí qué entendéis la diferencia si no tiene importancia tenemos que discernir cuando algo tiene importancia o cuando algo no tiene importancia vale el segundo entonces como hemos dicho es este de cubrir tu hermano punto número tres sería apártate de los chismosos esa es la parte difícil primero piensa antes de hablar segundo cubre tu hermano tercero apártate de los chismosos y la biblia lo dice también proverbios capítulo 20 versículo 19 dice el chismoso traiciona la confianza no te juntes con la gente que habla de más y luego en segundo de timoteo capítulo 3 versículo 1 a 5 dice ahora bien ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles la gente estará llena de egoísmo y avaricia serán jactanciosos arrogantes blasfemos desobedientes de los padres ingratos impíos insensibles implacables calumniadores libertinos despiadados enemigos de todo lo bueno traicioneros impetuosos vanidosos y más amigos del placer que de Dios muchas cosas serán la gente en los últimos tiempos muchas cosas malas leemos aquí y dice aparentarán ser piadosos pero su conducta desmentirá el poder de la piedad y que dice al final apártate de esa gente apártate de la gente mala y aquí la definición de esa gente mala es lo que dicen jactanciosos dice a ver si funciona esto jactanciosos dice insensibles allí calumniadores esto traicioneros todas esas palabras tienen que ver con ser chismoso chismoso hoy en día hay varios libros famosos acerca de la gente tóxica está de moda hoy día hablar de la gente tóxica hay personas tóxicas que básicamente es todo eso lo que pone aquí hay muchos libros de psicología que hablan de que tenemos que apartarnos de la gente tóxica los que son como esto porque es veneno hablan veneno te ponen veneno en la vida por supuesto hay casos en que no podemos apartar si son los propios familiares esposo esposa esas cosas no hay nada que hacer sino orar pero en los otros casos lo que tenemos que hacer es apartarnos y seguir orando para ellos ¿entendéis? porque son tóxicos no hay mejor manera de explicarlo por eso la biblia dice que nos apartamos de los chismosos porque una vez que te entra como dice la otra escritura que hemos leído entra hasta el corazón una vez que hemos oído algo mal acerca de alguien ya nos ha coloreado la cosa ya no vemos esta persona de la misma manera ¿veis? bueno siguiente cosa entonces hemos visto piensa antes de hablar cubre tu hermano apártate de los chismosos número cuatro cortar el chisme en el momento cortarlo ¿cómo podemos hacerlo? ¿sabes que si escuchas un chisme ya has sido partícipe del pecado de chismear? ¿le estás ayudando a la persona chismoso a decir chismes porque ya eres otra persona que lo ha escuchado y en tus conversaciones con los demás también saldrá se repetirá esto si escuchas un chisme ya has sido partícipe del pecado de chismear entonces ni debemos de escuchar los chismes puedes decir no no quiero oírlo no me lo cuentes o mejor o mejor es coger el teléfono en un momento y llama a la persona en cuestión delante de él que está chismeando y dice hola imaginaos que Juliana me cuente un chisme acerca de Magdalena entonces cojo el teléfono Magdalena que tal estoy aquí con Juliana y me dice que tú eres una tonta tal ¿veis? os aseguro os aseguro que esta persona nunca más te va a contar un chisme de verdad sí a ti a lo mejor hablará mal de ti después pero no oirás más chismes de esa persona seguro seguro entonces así es como se corta el chisme en el momento el número cinco conozco yo no sé si lo he hecho yo esto alguna vez eso es lo que he dicho ahora del teléfono pero conozco personas que lo han hecho y me han contado mira he dicho vamos sí qué terrible vamos a llamarle a ver qué tal y cuál a ver si es verdad y tal a lo mejor podemos ayudarle y rápidamente oh no no importa no tiene importancia ya no tiene importancia y el último entonces número cinco sería esto no juzgar no juzgar piensa antes de hablar cubre tu hermano apártate de los chismosos cortar el chisme en un momento y no juzgar ahora me pondré más rojo todavía con el gas no sé si me pasa con mi mujer también yo siempre tengo calor y ella tiene frío y en la cama tenemos un lado de la cama con cinco ¿cómo se llama? cinco mantas encima y el otro sin nada al otro lado de la cama no es un chisme estoy estoy hablando algo normal es una cosa buena no es mala persona mi mujer es muy buena persona bueno este número cinco no juzgar no juzgar cada historia tiene dos lados de la historia cada vez cuando alguien yo como pastor por ejemplo la gente viene a mí me cuentan sus problemas esto ha pasado con este ha pasado con el otro el otro no sé qué no sé todo tipo de cosas la gente me habla pero yo entiendo no significa que no creo la persona claro que creo la persona lo que está diciendo pero yo entiendo que si hay otra persona involucrada esta otra persona tendrá otra historia diferente a este lo que me cuenta él ¿entendéis? cada historia tiene dos lados cada vez que él y yo podemos mirar el mismo evento y yo lo voy a contar de una manera y él lo va a contar de otra en problemas de matrimonios por ejemplo por eso siempre decimos es mejor venir los dos para hablar con nosotros porque uno dice este no sé qué no sé cuánto pues el otro dice no pero este ha hecho lo que esto o la otra cosa ha hecho esta cosa malo y entonces ¿cuál es tu lado de la historia? y el otro dice ah pero ese lo hice porque tal y cual y cual y cual ¿entendéis? siempre hay dos lados de la historia tenemos que tener eso en cuenta no significa que la gente si somos buenos cristianos se supone que no vamos a mentir si yo te voy a contar algo que ha pasado o este que ha hecho aquello el otro se supone que estoy diciendo la verdad pero esta verdad es mi versión de la verdad es la verdad tal como yo lo veo tal como yo lo he vivido y entonces hay que ir a la otra persona también a ver ¿cómo lo ha vivido él? ¿cómo lo ha vivido ella? no sé si captáis pero pero a veces no explico bien las cosas pero nadie percibe las cosas con 100% objetividad menos yo no es broma nadie cada persona tiene su lado de la historia como lo ha vivido personalmente y como digo incluso cuando tiene razón en cuanto a los hechos aún así no deja de ser subjetivo somos humanos y los humanos somos siempre subjetivos siempre una cosa que ocurre con las personas en general es que siempre creemos que tenemos la razón ¿a que sí? yo no voy a decir bueno este ha hecho no sé qué no sé cuánto y yo tengo la culpa yo soy el malo es muy pocas veces hacemos esto ¿entendéis? siempre creemos que tenemos razón y el problema cuando hay un problema entre dos personas es que cada uno cree que tiene la razón y cada uno cree que el otro es es el malo es el malo de la película entonces no juzgar solo sabiendo esto que es normal de las personas esto no tenemos que juzgar hasta que hemos hablado con la otra persona hemos investigado hemos mirado qué ha pasado de verdad en fin entonces no debemos de chismorear no debemos de cotillar no debemos de criticar no debemos de murmurar esto es algo que sale mucho en el antiguo testamento como los israelitas siempre estaban murmurando contra Dios murmurando contra Moisés murmurando contra cualquiera que era su líder en aquel momento y Dios decía yo estoy harto de tus murmuraciones y todo esto y se enfadaba y les tragaban el suelo y hacía bueno lo que hacía en el antiguo testamento pero evidentemente a Dios no le gusta los chismes por eso murmurar es chismear es lo mismo entonces este para mí es para que lo tengamos en cuenta las maquinaciones del diablo para tener siempre en cuenta siempre habrá personas que hablan mal de ti eso es algo que ocurre en la vida y como más persona pública eres un predicador un pastor cualquier persona que está en la luz pública pasa con la gente famosa pasa con los presidentes de gobierno cuánta gente habla mal de los presidentes de gobierno como más famoso eres más gente van a hablar mal de ti es así incluso había gente que hablaban mal de Jesús y Jesús era perfecto entonces tampoco tenemos que preocuparnos demasiado por lo que la gente piensa es Dios que tenemos que agradecer y tenemos que ser preocupados de lo que Dios piensa de mí no de los demás para terminar quiero solo mostrar una escritura más que es lo que Cristo querió más que nada para su pueblo qué es lo que Jesucristo quería más si quería que nosotros sabemos perfectamente la Biblia si quería que nosotros le obedecemos 100% perfectamente si quería que nosotros hagamos evangelismo perfectamente por todas partes en la calle y todo eso todas esas cosas Dios quiere Jesús quería pero qué es lo que quería más de todo quería la unidad mira Juan 17 versículos 20 a 23 Jesucristo estaba orando su última oración grande importante para Dios antes de morir y en una parte clave de esta oración vemos aquí Juan capítulo 16 versículos 20 a 23 dice no ruego solo por estos está hablando por sus discípulos no ruego solo por estos ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos quién son esta gente nosotros la biblia aquí está hablando de nosotros en el siglo 21 aquí en la iglesia nosotros directamente está hablando de nosotros y dice para que todos sean uno dice padre así como tú estás en mí y yo en ti permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí entonces Jesús quería la unidad y para la unidad esas cinco cosas que he dicho son lo que tenemos que hacer para quitar los chismes de Satanás de encima piensa antes de hablar cubre tu hermano apártate de los chismosos cortar el chisme en el momento y no juzgar la gente estas cosas y ya he terminado creo que he ido no muy largo los bendecimos en nombre de Jesús así concluye este mensaje confiamos que le haya bendecido y que le haya inspirado a continuar la búsqueda de la verdad para más información visita nuestra web www.singspiration.es gracias por apoyar esta obra social www.singspiration.es www.singspiration.es